más que los medios electrónicos. Si se dieran impresos en papel, pues el papel no es un bien cuya propiedad pueda transmitirse, entonces no se consideraría bien, sino se consideraría más bien un gasto en ese caso. Entonces, en realidad, yo discutiría que realmente hubiera costo de lo vendido en el caso, por ejemplo, de una firma de contadores, de una firma de abogados. La de arquitectos, quién sabe, habría que ver, puede haber, por ejemplo, en algunos casos de algunas profesiones, algún bien, por ejemplo, el caso de una patente, no, de un bien intangible, o cuya propiedad se pueda transmitir, etcétera. Si fuera, por ejemplo, un bien intangible, como puede ser una patente, una marca, etcétera, bueno, ahí sí habría una enajenación de bienes. No me estoy refiriendo ya a los despachos en particular, sino a cualquier operación de enajenación. Pueden ser bienes tangibles, pueden ser bienes intangibles, pero si hay una transmisión de propiedad de algún bien, entonces es cuando va a haber costo de lo vendido para efectos fiscales, sea, se trate de una empresa prestadora de servicios o no. Pero por regla general, en principio, las prestadoras de servicios no necesariamente calcularían costo de lo vendido, porque para empezar, el costo de lo vendido en principio es para enajenación de bienes, y en el caso de prestadora de servicios, el artículo 43, pues prácticamente limitaría la deducción del costo de lo vendido a aquellas empresas que con motivo de la prestación de sus servicios entregaran un bien. Pero si no es el caso, pues no habría costo de lo vendido. Me referiría, por ejemplo, a un taller mecánico, me referiría, por ejemplo, a una carpintería, donde voy y pido que me hagan un closet de tales medidas, de tales dimensiones, con tantos cajones, con tantos entrepaños, con tantos tubos. Yo decido cómo quiero el closet. Entonces, en ese caso, ese armario, entonces, en ese caso, pues se trata de una prestación de servicios, porque el carpintero está haciendo el producto que yo le estoy indicando. No es que tenga un closet ya como tal y me diga, pues ahí está, te lo vendo. Nada más es atornillarlo a la pared, ¿no? Eso sería ya una operación de compra-venta de bienes. Pero cuando estamos hablando de un mueble a la medida y que yo le digo cuántos cajones, de qué características, de qué color, etcétera, entonces ahí estaríamos hablando de una prestación de servicios. Y entonces, en ese caso, pues sí hay una entrega de un bien con motivo de la prestación de servicios. En este caso, de un armario, de un librero, de una cama, etcétera, ¿no? De una base para cama, etcétera. Entonces, ahí sí habría costo de lo vendido, no obstante que se trata de una prestación de servicios. ¿Por qué? Porque ese librero que yo pedí que me hicieran con tantos entrepaños, con tantos cajones, con puertitas aquí y allá, unas de vidrio, otras de madera, etcétera, que yo decidí cómo quería que me fabricaran ese librero. Por lo tanto, se trata de una prestación de servicios. Yo ese librero, después, si me aburre, si tengo necesidad de dinero, si ya no me cabe porque me cambié de casa, se lo puedo vender a cualquier persona. Es un objeto que es susceptible de transmitirse en propiedad. Es un bien. Entonces, en ese caso, pues obviamente el carpintero, si fuera una persona moral, la carpintería tendría que aplicar las disposiciones de costo de lo vendido. Recordemos que para efectos financieros, sí, efectivamente, como lo veíamos en la sesión anterior, había un párrafo para el costo de las empresas prestadoras de servicios, que ya no existe. Sí, se habla de la posibilidad de existencia del costo en el caso de las empresas prestadoras de servicios. No queda claro exactamente en qué casos, pero obviamente tendría que estar asociado en términos de la NIF para que hubiera costo en las empresas prestadoras de servicios. Tendría que ir de la mano con el tema de los inventarios, o sea, de mantener bienes para ser enajenados o mantener bienes para transformarlos y entregar un producto. Y entonces con esto coincide con lo que viene en el artículo 43 de la ley y que establece que solo habría costo de lo vendido para las empresas prestadoras de servicios cuando con motivo de la prestación del servicio se entregara un bien. Entonces, esos serían mis comentarios respecto a este tema, Martín, y pues espero que haya quedado un poquito más claro. Pero bueno, entonces me regreso a la lámina en la que estaba. Recuerden que estamos en los requisitos de las deducciones que aplicarían o no al costo de lo vendido. Obviamente, yo sé que algunas disposiciones reglamentarias particularmente se oponen o se oponen a lo que estamos mencionando, a lo que estoy mencionando, pero bueno, es que también tenemos que considerar que por sobre todas las cosas está la ley. Y la ley dice en el artículo 39 que el momento de la deducción del costo es cuando se acumula el ingreso que deriva de la enajenación. Entonces, si ese es el momento del costo y hay otros artículos de la ley que establecen un momento diferente para ciertas partidas integrantes del costo, pues como que ya es discutible que se apliquen para el costo. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema de la fracción octava, que creo que es el tema más controvertido en este, relativos a este tema que estamos tratando, es el asunto más controvertido que es el de la fracción octava del artículo 27 de la ley. Dice que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de, perdón, estamos hablando de requisitos de las deducciones. Entonces, dice la fracción octava del artículo 27, ahorita no dice si es costo o no es costo, es un requisito general para ciertas partidas. Y dice que tratándose de pagos que a su vez sean ingresos de contribuyentes personas físicas, de los contribuyentes a que se refieren los artículos 72, 73 y 74 y 196 de la ley del impuesto sobre la renta, así como aquellos realizados a contribuyentes a que hace referencia al último párrafo de la fracción primera del artículo 17 de esta ley y de los donativos, estos solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio de que se trate. Se entenderán como efectivamente erogados cuando hayan sido pagados en efectivo, mediante transferencias electrónicas de fondos, de cuentas abiertas del contribuyente en instituciones que componen el sistema financiero y de las entidades que para tal efecto autorice el Banco de México. Es decir, que todas las operaciones con personas físicas, sector primario, autotransporte, donativos, sociedades, asociaciones civiles, todas esas partidas tienen que estar efectivamente erogadas para ser deducibles. Si no están efectivamente erogadas, no serán deducibles. Entonces, aquí dice, está estableciendo el momento de la deducción de estas partidas. Si dice, bueno, independientemente que ya te las hayan facturado o ya tengas un CFDI, no van a ser deducibles si no están efectivamente erogadas, si no están efectivamente pagadas. El momento de su deducción dice, está solo se deduzcan cuando hayan sido efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Entonces, tenemos dos momentos que chocan entre sí, ¿no? O sea, tenemos que el costo de lo vendido, que es una partida única, aunque se forme por varios elementos, es una partida deducible única, se deduce en el momento en el que se acumula el ingreso derivado de la enajenación. Y tenemos que hay ciertas partidas que son operaciones con personas físicas, sector primario, autotransporte, donativos, sociedades, asociaciones civiles que prestan servicios personales independientes, recolección de basura doméstica, suministro de agua potable para uso doméstico. Bueno, todos esos, que todos esos son deducibles hasta que estén efectivamente erogadas en el ejercicio de que se trate. Entonces, aquí, pues, entra la pregunta de si estas partidas, dentro de las cuales puede haber algunas que formen parte del costo, ¿cuándo se deducen? Porque el costo de lo vendido se deduce hasta que se enajene el producto. Pero, ¿qué pasa si parte de lo que forma el costo no está pagado y es de estas partidas que vienen? No está efectivamente erogado y es de estas partidas que vienen en el artículo 8, digo, en el artículo 27, fracción octava de la ley. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una empresa que se dedica a comercializar productos del campo. Y estos productos del campo se los compra, bueno, frutas, legumbres, etcétera, alimentos. Y estos productos se los compra personas físicas. No olvídense de si son agricultores o no, se los compra personas físicas. Entonces, en este caso, la persona moral, vamos a suponer que le vende las tiendas de autoservicio. Entonces, una de estas tiendas grandes, pues, le hace un pedido, lo entrega, lo factura y eso lo hace en diciembre del año 1. Vamos a suponer que es su primera operación. Entonces, ya tiene que acumular el ingreso porque ya expidió el comprobante fiscal, ya entregó el producto. Si bien es cierto que todavía, vamos a suponer que todavía no cobra, pero ya, ya, ya enajenó y ya expidió el comprobante fiscal. Ya llegó el momento de acumulación del ingreso sin lugar a duda. Sin embargo, bueno, perdón, y si hay ingreso, pues, tiene que haber deducción del costo de lo vendido. Es una empresa comercializadora, es una empresa que acumula un ingreso por enajenación de bienes. En consecuencia, dado que acumuló un ingreso por enajenación de bienes, tiene que tener un costo de lo vendido deducible. En principio, pues, con base en el artículo 39, ya podría deducir el valor de compra de las mercancías. Vamos a suponer que las compró en diciembre, las tenía en su almacén en diciembre, las entregó en diciembre, y ya tendría que poder, ya tiene el ingreso acumulable en diciembre, pues, tendría que tener el ingreso acumulable y el costo de lo vendido acumulables y deducibles en diciembre, dado que ya se realizó la enajenación del producto. Pero, como se trata de una compra a persona física, con base en este 27 fracción octava, dice que a pesar de que el costo de lo vendido, a pesar de que el artículo 39 dice que el costo de lo vendido se deduce en el momento en el que se acumula el ingreso, pues, que le falta cumplir con el artículo 27 fracción octava, que dice que las operaciones con personas físicas se deducen cuando han sido efectivamente erogadas. Y como todavía no le paga esas compras a las personas físicas que le vendieron los productos, entonces, que a pesar de que el 39 de la ley dice que el costo de lo vendido, que es un requisito particular del costo de lo vendido, debe deducirse cuando se haya acumulado el ingreso que deriva de la enajenación, que pues siempre no puede deducir, porque el 27 fracción octava aún no está cumplido, que por lo tanto no sería deducible. De hecho, es medio tramposo el asunto, porque el artículo 81 del reglamento les dice que sí, que sí deduzcan las compras estas de personas físicas, pero que al cierre del ejercicio tienen que hacer un cálculo que dice, bueno, tú tomas tus compras por pagar a personas físicas, le sumas las adquisiciones que vayas comprando y que estén pendientes de pago y le restas las compras que vayas efectivamente pagando. Es decir, lo que me queda por pagar al cierre del ejercicio es un saldo que se va a disminuir del costo de lo vendido. O sea, ¿de qué me sirve que me digan? Que de entrada son deducibles esas compras y al final me obligan a llevar este registro que está en el artículo 81 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta y al final de cuentas las compras que al cierre del ejercicio no hayan sido pagadas, no van a ser, que son compras con personas físicas, sector primario, etcétera, no van a ser deducibles porque se van a disminuir del costo de lo vendido. Entonces, regresando a mi ejemplo, suponiendo que yo le hubiese vendido a estas tiendas de autoservicios, yo persona moral les hubiese vendido a estas tiendas de autoservicios un millón de pesos o dos millones de pesos en frutas, verduras, etcétera, y estas se las hubiese comprado en un millón trescientos mil pesos a personas físicas, yo tendría una utilidad de setecientos mil pesos sobre la que en principio debería pagar impuesto con base en el artículo 39 de la ley. Pero como está el ochenta y uno del reglamento y el veintisiete fracción octava de la ley que pretende que cumpla tanto con el treinta y nueve como con el veintisiete fracción octava, siendo que los dos establecen momentos diferentes de la deducción, entonces con el ochenta y uno pretenden que le dé gusto a los dos artículos, a los dos momentos, y me dice, pues sí, tu costo fue de setecientos, de un millón trescientos, réstalo, pero cuando determines la deducción final por costo de lo vendido, le restas las compras no pagadas al cierre del ejercicio, pues no les he pagado a nadie porque es mi primera operación, entonces es un millón trescientos de costo menos un millón trescientos que se resta con base en el artículo ochenta y uno del reglamento, cero costo de lo vendido, ingreso bruto acumulable, dos millones, pago impuestos sobre dos millones, y resulta que pues obviamente voy a descapitalizar a la empresa porque la empresa va a tener que pagar seiscientos mil pesos de impuesto, el treinta por ciento de dos millones, cuando su margen de utilidad pues apenas si llega a esos seiscientos mil pesos, apenas si exceden de esos seiscientos mil pesos, y eso en realidad a lo mejor todavía ni lo cobra, y pues obviamente sí descapitalizan a esas empresas, entonces este artículo ochenta y uno del reglamento es discutible, es obviamente se puede pelear en tribunales porque es un artículo que excede lo que establece la ley, la ley está estableciendo cuál es el momento de la deducción del costo de lo vendido, que es el momento en el que se acumula el ingreso derivado de la enajenación, y si ese es el momento para esa deducción y hay otras deducciones que se contraponen a ello, pues entonces sería discutible su aplicación. Obviamente no les digo no, no le hagan caso al ochenta y uno, no, porque en una revisión sí la autoridad va a revisar que se haya cumplido con este artículo ochenta y uno, pero sí tienen muchos elementos para pelearlo y pelear su deducción cuando se acumula el ingreso y no aplicar el veintisiete fracción octava. Que el veintisiete fracción octava, pues tenemos además el punto, o sea, bueno, se oponen a la regla general del treinta y nueve, pero además, si lo que dice el veintisiete fracción octava es que las operaciones con personas físicas se deducen al pago, yo les preguntaría, entonces, si vamos a aplicar el veintisiete fracción octava y también quieren que apliquemos el treinta y nueve, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, en el caso de la nómina? Si la nómina de los obreros ya está pagada con base en el veintisiete fracción octava, entonces, ¿por qué no pudiese deducirse si no le vamos a hacer caso al artículo treinta y nueve, que me dice que todo lo del costo se deduce cuando se enajena el producto? Pues, estando la nómina pagada, ah, bueno, entonces, si no le vamos a hacer caso al artículo treinta y nueve, entonces, ¿qué? ¿se va a deducir al pago aunque no se haya enajenado el producto? Pues, no, tampoco. O sea, realmente creo que aquí lo que tendríamos que considerar es lo que establece el artículo treinta y nueve, que es un momento de la deducción y que si es contrario a otros, pues, no tendríamos, o tendríamos que verificar si estamos o no, si vamos a aplicarlo o no, o si de plano nos vamos a defender en este caso. Tenemos algunas otras preguntas. Déjame ver que no se encuentro. Aquí está. Permítame un segundo. Aquí está. Dice, buenos días. Una pregunta respecto al costo de lo vendido. Las empresas prestadores de servicios, los registros de sus costos por estos servicios se registran en cuentas de orden, digo, perdón, en cuentas de costos o gastos en la contabilidad. Pues, mira, dado que el tema de costos está ligado al tema de inventarios y precisamente así viene plasmado en la NIPSE 4, que la NIPSE 4 es inventarios, es la que hace referencia a los costos. Y el tema de inventarios es un activo no monetario que se mantiene para ser vendido o se mantiene para ser transformado en el curso normal de las operaciones, pues, si no hay inventarios ni de refacciones, por ejemplo, les decía yo, en un taller mecánico o en una empresa de carpintería, por ejemplo, que haga muebles a la medida, que serían empresas prestadoras de servicios ambas, pues, en realidad no deberían llevar cuentas de costos, deberían llevar más bien cuentas de gastos, gastos generales, podría ser una alternativa, o gastos de administración y demás. Entonces, yo creo que no, serían gastos. Otra pregunta de Brenda Chávez, dice, soy prestadora de servicios, no vendo bienes. ¿Es correcto que utilice cuentas de costos para registrar todas las erogaciones relacionadas con la prestación de servicios? Yo les diría que más bien serían gastos, por lo que acabo de mencionar. Ahora, ¿qué otra? Dice, buenos días. Sobre el curso, dice, ¿cómo procede cuando hablamos de materia prima caduca de mucho tiempo? Para hacer la baja del inventario, ¿qué puede ser deducible? ¿Cómo sería el proceso de baja? Ahorita vamos a hablar de ese tema, denme un minuto. Otra, en el portal del SAT hay una IE de destrucción o donación de materiales, y habla de recabar un certificado de destrucción del inventario. El proveedor que hace este proceso, ahorita lo vemos esto también. Si una empresa comercializa y produce, se deben llevar dos sistemas de costeo. Es el mismo sistema de costeo que es el costeo absorbente. Lo único que el costo del producto, pues es diferente si es comercializadora, así es una empresa prestadora, digo, transformadora, una empresa de transformación. Entonces, en este caso, en realidad, más que nada, los elementos que integran el costo son diferentes, pero en realidad estaríamos hablando de que el sistema de costeo es el mismo. Nada más que en la comercializadora, pues es el costo de compra más los gastos necesarios para dejar la mercancía en condiciones de ser vendida. Y en el caso de la empresa transformadora, pues los elementos de materia prima directa, mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación. Entonces, más bien la integración del costo es diferente. Se integra el costo de la mercancía, por un lado, y se integra el costo del producto terminado por el otro. Es el mismo sistema, es costo histórico o costo predeterminado, pero finalmente tendrían el mismo sistema de costeo absorbente. Entonces, bueno, esas eran las preguntas. Entonces, quedamos pendientes con lo de la destrucción del inventario y vamos entonces a continuar. Nos quedamos entonces en la lámina de las compras por pagar, que ya platicamos sobre el 27 fracción octava. Y entonces nos vamos precisamente al 27 fracción vigésima. Este, ya decíamos que las mercancías, las mercancías o el producto terminado no pueden ser deducibles más que vía la enajenación. Entonces, en este caso, si no se enajenan, pues no pueden ser deducibles. Habría que buscar de qué manera se deducen, porque si ya no se vendieron por alguna razón, como puede ser la pérdida de valor que dificulte su enajenación, pues entonces habrá que ver de qué otra forma se puede deducir, si es que se puede deducir. Y la respuesta la teníamos, dijimos, en el 25 fracción, creo que es cuarta, lo de las pérdidas por caso fortuito o fuerza mayor, que es un robo o algún desastre. Si me lo robaron, bueno, hay que levantar el acta y en todo caso deducirlo en ese momento. Si sí tengo la mercancía, pero está dañada por alguna razón o simplemente está obsoleta, entonces tendría que aplicar la fracción vigésima del artículo 27 de la ley, que dice que son requisitos para las deducciones. Y dice que el importe de mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados en existencia, que por deterioro u otras causas no imputables al contribuyente hubieran perdido su valor, se deduzca de los inventarios durante el ejercicio en que esto ocurra, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento de esta ley. Los contribuyentes podrán efectuar la deducción de las mercancías, materias primas, productos semiterminados o terminados, siempre que tratándose de bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, antes de proceder a su destrucción se ofrezcan en donación a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles conforme a esta ley, dedicadas a la atención de requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentos, vestido, vivienda o salud de personas, sectores o comunidades, comunidades o regiones de escasos recursos, cumpliendo con los requisitos que para tales efectos se establezca el reglamento de esta ley. No se podrán ofrecer en donación aquellos bienes que en términos de otro ordenamiento jurídico relacionado con el manejo, cuidado o tratamiento de dichos bienes, prohíba expresamente su venta, suministro, uso o establezca otro destino para los mismos. Entonces estos son los bancos de alimentos o medicinas. Entonces prácticamente lo que está diciendo en este caso es que si ustedes tienen mercancía obsoleta o mercancía caduca, mercancía que ha perdido valor más bien en este, mercancía o materia prima que ha perdido valor o productos terminados que han perdido valor y ya no los van a enajenar, pues entonces la única forma de deducirlos pues es a través de su destrucción, de la destrucción autorizada de inventarios. Pero para la destrucción autorizada de inventarios no procede o procede de manera condicional si se trata de productos para la subsistencia humana, para alimentación, vestido, vivienda o salud, que pueden ser conceptos muy amplios. Entonces si en un momento determinado son este tipo de productos, tienen que ofrecerlos primero en donación antes de proceder a su destrucción. Aquí hay que recordar que la destrucción está contenida, o los requisitos para la destrucción están contenidos en los artículos 107, 108, 109 del reglamento y bueno el 124 para las donatarias, ¿no? En este caso. Y tenemos también la regla 3.3.1.14 de la resolución miscelánea. Aquí en la regla 3.3.1.14 de la resolución miscelánea me remiten, me dicen que si estoy en esta situación de tener inventarios que yo debo destruir u ofrecer en donación antes de destruirlos, que son los bienes básicos para la subsistencia humana, para bancos de alimentos y medicinas, entonces que para hacer esta destrucción o para ofrecerlos en donación tengo que seguir lo que establece la ficha de trámite 39. Es un solo aviso múltiple. Este aviso es un trámite electrónico, es por internet, está en la página del SAT como avisos de donación y destrucción de mercancías que han perdido su valor. Es un solo aplicativo y sirve para registrar avisos por celebración de convenios con donatarias autorizadas, registrar mercancía que se destruye sin ofrecer en donación, o sea que no fueran bienes básicos para la subsistencia en materia de alimentación, vivienda, vestido o salud. Para registrar mercancía que se ofrece en donación a través del sistema de avisos de destrucción y donación de mercancías. Entonces, eso es básicamente, a través de este aviso se hace, este aviso electrónico se hace y la ficha de trámite número 39, que es la que establece la forma de cumplir con esta obligación, que básicamente en esta ficha de trámite 39, 39 diagonal ISR, en el anexo 1A de la resolución miscelánea. El anexo 1A salió publicado el 28 de diciembre de 2019, entonces lo encuentran en el diario oficial de esa fecha, es un anexo que tiene muchísimas hojas, y ahí tienen que buscar el trámite 39 de ISR, que se llama aviso múltiple para destrucción de mercancías que han perdido valor, donación de mercancías que han perdido valor, bienes de activo fijo e inversiones que dejaron de ser útiles, donación de productos perecederos sujetos a fecha de caducidad, convenios con donatarias autorizadas para recibir donativos en términos de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en esta ficha de trámite 39, pues ahí se resumen todos los requisitos para poder presentar este aviso, que es un solo aplicativo dentro de la página del SAT, y ahí establecen qué es lo que tienen que hacer para poder cumplir con esa obligación. De hecho, aquí lo que se establece es que sí, hay fechas límite para poder destruir estos inventarios. Si son, dicen, en principio son 30, o sea, la regla general es que la destrucción se la tiene que avisar al SAT, por lo menos con 30 días de anticipación. En este caso, pues esto viene en el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, déjenme irme tantito a la disposición, a este artículo. Uy, me quieren quedarse. Ahí está. De hecho, aquí la página del SAT habla de 30 días y el reglamento en el artículo 108 habla de 15 días antes de la fecha prevista para la primera destrucción. Esto es cuando va a ser por primera vez. No establece si son días naturales. En teoría, pues si no establece que son días naturales, pues tendrían que ser hábiles, lo cual se me hace excesivo, porque en realidad estaríamos hablando que como tres meses antes. Yo creo que ahí se me hace excesivo en ese caso, pues tener que avisarles con ese tiempo de anticipación de la destrucción de inventarios. En la ficha de trámite, que es la 39 de diagonal ISR, dice que son 30 días antes de la fecha en que se quiera llevar a cabo la destrucción o donación de mercancías que han perdido su valor. Tampoco se aclara si son días hábiles o días naturales. Por ley deberían ser, debería entenderse como días hábiles, pero bueno, ahí se me hace excesivo. En el caso de productos perecederos o destrucciones en forma periódica, tienen que ser por lo menos 15 días antes de la primera destrucción del ejercicio, tratándose de bienes sujetos a fecha de caducidad, a más tardar 5 días antes de la fecha de caducidad y en el caso de medicamentos 6 días antes de la fecha de caducidad, tratándose de convenios con donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, dice dentro de los 10 días siguientes a la celebración del convenio. Aquí en este caso, respecto a la pregunta que me hacían, permítanme, ¿qué dice? Materia prima caduca, mucho tiempo ya caducada. Híjole, pues aquí lo que pasa es que ya se le pasaron los tiempos, que en teoría, bueno, esto, o sea, en teoría, pues tenía que haberlo ofrecido en donación por ser, bueno, no, perdón, si se trata de, no dice de qué tipo de materia prima es, si no se trata de materia prima para que se pueda utilizar, de materia, de materiales que se puedan utilizar para la subsistencia humana, como puede ser materia de alimentación, vestido, vivienda o salud, si no es ese tipo de bienes, creo que entonces no le aplicarían los plazos, porque creo que ahí eso aplica cuando se van a ofrecer en donación, porque cuando se trata de este tipo de bienes para la subsistencia humana, antes de destruirlos se tienen que ofrecer en donación. Todo el ofrecimiento en donación se hace a través del mismo aviso, a través del mismo aplicativo de la página del SAT. Ahí una donataria autorizada tiene que decir, bueno, yo me intereso por esos productos, y la empresa que pretendía destruirlos, pero que finalmente no los va a destruir porque los tiene que ofrecer en donación, en donación y una donataria si se interesó por ellos, tiene que conservarlos hasta que estos sean entregados a la donataria autorizada. Si después de eso la donataria autorizada no se presenta a recoger o se dificulta la entrega de los bienes, y la gente que dice, bueno, yo me intereso.